¿Qué es lo que hicieron aquí frente a la Corte Nacional? Bueno, esta acción es parte de las protestas que vamos a estar realizando en estos días por las políticas que está discutiendo y decidiendo el G20 y en particular las propuestas que está llevando el gobierno mexicano a esta cumbre de los países más poderosos del mundo. Hay una agenda y una política que prioriza los intereses financieros, que propone privatizar todo, terminar de privatizar todo. Una política muy bien reflejada por el gobierno mexicano, porque en los últimos días el gobierno de Felipe Calderón ha entregado más de 2 mil millones de dólares extras al FMI, que hacen que sume la aportación mexicana a más de 8 mil millones de dólares, entregados por el gobierno mexicano al FMI, cuando el país está sumido en la miseria, en el desempleo, en la inseguridad, en la violencia. Nos parece una cuestión absolutamente inaceptable por parte del pueblo de México y venimos a protestar aquí a este Banco de México para decir claramente que deben ponerse primero las necesidades y los intereses de la gente por encima del rescate a los bancos, por encima de los intereses financieros, por encima de las políticas impuestas por el FMI. Pensamos que en la presidencia de México, el G20, es una ironía cruel, porque se supone que participan las grandes potencias y los países emergentes. México es un país sumergente, porque está sumergido en la miseria y en la violencia gracias a las políticas neoliberales que se nos han impuesto. Así que venimos a clausurar simbólicamente este Banco de México para mandar un mensaje a México y al mundo muy claro. Primero debe ser la gente, primero debe ser la seguridad del pueblo, primero debe ser la alimentación, antes que salvar a los bancos, antes que los intereses financieros y mucho menos permitir que se privatice todo, incluso hasta la vida, como hoy proponen en la supuesta economía verde. La coalición mexicana frente al G20 está compuesta por más de 120 organizaciones sociales, sindicatos, organizaciones campesinas, indígenas, populares, de mujeres, ambientalistas, ciudadanas, que nos hemos unido para hacer escuchar la voz de los pueblos frente a esta cumbre del G20. Una cumbre de los pueblos frente a la cumbre de los poderosos, para que sí escuchen nuestra voz, porque incluso nosotros propusimos al gobierno mexicano tener un diálogo público en Los Cabos, frente al mundo, y se ha negado a tener ese diálogo público. Por eso es que estamos aquí protestando, mañana vamos a marchar, mañana viernes 15 por la tarde vamos a marchar al Zócalo, muchos miles de mexicanos y mexicanas y de representantes de otros países del mundo, y por eso vamos a estar en Baja California Sur, haciendo oír la voz de los pueblos. Gracias.